Fijaros, estaba este señor, me dice, Estados Unidos se va a caer, los BRICS son los que mandan y los que van a subir y los que van a dominar la tierra. Y yo le contesté que vaya panda, ¿no? Y me dice, esa panda que hablas no necesita invadir y saquear otros países para mantener su economía. Ahora esos países chungos son los que tienen el poder y no la basura de los yankees que etcétera, 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 etcétera. Diálogo, contexto así y tal, ya sabéis, frases aprendidas y esas cosas. Es muy curioso que haya que explicar esto, pero esa panda, si tú criticas Estados Unidos, no sé si te das cuenta de que principalmente entre esos países de los BRICS esos están los señores psicópatas. Todos esos señores que dominan países son gobiernos totalitarios. China, pero habéis visto cómo está China con Taiwán, Rusia con Ucrania, o sea, toda la gente que está metida ahí es gente que está metida en problemas, en guerras, en todo. Irán, Irán es un país cojonudo, un país donde todo va de puta madre, un país donde siempre es un remanso de paz, ¿vale? Brasil, que también es otro país que va de puta madre, África, Sudáfrica, todos son países que no tienen ningún problema, que van de puta madre y que todos son remansos de paz. No es gente que nunca esté metida en problemas, ni en conflictos, ni en movidas. A veces, no sé por qué hay una tendencia ahora mismo, porque es que lo veo muchas veces últimamente, de gente que, incluso mucha gente de México y de Latinoamérica, que dicen, ojalá los BRICS tal y desbanquen a Estados Unidos por el odio que tienen hacia Estados Unidos, y desde España es que también hay un odio visceral hacia Estados Unidos por parte de un montón de personas, que a mí me parece ilógico, pero, ¿vosotros no os dais cuenta que esa gente son como un malo de película B, que están ahí, vamos a dominar el mundo, y están acariciando un gato así en la sombra, y todos entre ellos intentando ver cómo... Y luego me dice, pues sí, porque no sé qué, Ucrania no tiene armamento, se lo tienen que dar los demás, si no sería una mierda. Claro que defiendes. A los señores psicópatas que tienen un montón de armamento y encima están armados siendo psicópatas. Joder, lo que habría que hacer con esa gente es, sinceramente, pues, darles un buen escarmiento y quitarles la tontería, porque, sinceramente, no se puede ser más ignorante que defender a esa panda. O sea, es que defender a esa panda... ¿Vosotros os dais cuenta que para que unos suban otros caen? No solo va a caer Estados Unidos, caería todo lo que es Occidente, o sea, caería toda Europa, caería todo. Pero mucha gente desde España está defendiendo también esto, y como si fueran tal. Yo sé que os gusta lo de la olla y el martillo, os gusta trabajar, ¿sabéis? Os gusta el trabajo, os gustan las herramientas, ¿sabéis? Os gustan esas cosas, y claro, como a la gente esta que os gusta tanto manejar herramientas, pues, os molaría esto. O sea, no sé por qué tenéis esa obsesión de acabar con los demás y que alguien os gobierne de esa forma y esa especie de igualdad a todos por lo bajo, o sea, a todos pobres perdidos. Pero, bueno, eso ya lo empezáis a tener ahí en España. Yo entiendo que ya os vais adaptando y ya os vais aclimatando a esa cosa, pero... Y también al idioma, porque como gran parte de los de los BRICS son de ahí abajo también, Arabia Saudita, todos esos miratos árabes, todo eso, pues claro, ya os vais adaptando al idioma ahí en España y en toda Europa. Entonces, bueno, veo que ya os vais integrando para cuando gobiernen en tal. O sea, claro, os veo bien, os veo ya posicionados, ¿vale? Para vuestro nuevo gobierno y para estar así al amo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me parece bien, porque, bueno, así no os pillará tan por sorpresa, pero a los que no, pues la verdad es que abandonen el barco antes de que pasen, o sea, están a tiempo aún todavía, no lo sé, no sé qué decir. Pero es que, sinceramente, es que si la gente ya apoya a ese de propósito, ya apoya a esa gente con armas, que es que encima lo dice, o sea, en uno de los mensajes, si veis, en el siguiente mensaje de esta persona lo dice. Dice que es que esos tienen más armas, o sea, como que son más fuertes. O sea, son pirados y están más fuertes porque tienen más armas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Eso es bueno? Es que lo dicen como si eso fuera algo bueno. Eso es bueno, ¿no? O sea, gente que tortura a personas, que se cargan peña por, yo qué sé, porque sí, por cualquier cosa. O sea, es como, este me ha mirado mal, hay que sacrificarle, que le corten la cabeza como en la película. Entonces, no lo entiendo. Sinceramente, es que está por ahí también, que sí, Corea del Norte, también todo eso. O sea, a ver, ¿de verdad todo eso os gusta eso? ¿Queréis eso? Hombre, ¿tenéis la posibilidad de emigrar allí directamente también? Yo le hablo a la gente de que yo he emigrado a Estados Unidos y que bueno, que estoy bien aquí y tal. Pero, hombre, vosotros, si os mola eso, coño, lo suyo es que emigréis a esos sitios y que viváis la experiencia coreana o china y que lo viváis. Que lo viváis en primera persona y que lo contéis también luego en redes sociales, lo felices que sois. Podéis iros a Rusia y alistaros en el ejército ruso. No sé, podéis hacer cosas de estas. Si os hace felices, pues pensároslo, macho. Yo he venido aquí a cumplir mi sueño, cumplid vosotros el vuestro. Pero no le obliguéis a los demás a cumplirlo, ¿vale? O sea, no les obliguéis a los demás a pasar por el ar o cumplidlo vosotros. Os vais vosotros allí y vosotros pues cumplís ya ahí vuestras cosas y vuestras fantasías. Pero no obliguéis a todo el resto del planeta a pasar por ahí. No sé, como consejo. Oye, que cada uno hace lo que quiere con su vida. Pero, vamos, no sé, yo lo veo así. Es que lo dicen como si eso fuera algo muy bueno. Yo no lo veo. Oye, vosotros, los que me estáis viendo ahora a mí, ¿vosotros veis eso bueno que suceda algo así? Porque da un poco de miedo viendo cómo están ahí toda esa gente que están todos chalaos perdidos. O sea, a mí me ponen los pelos de punta solo de pensar que esos podrían dominar el mundo de alguna forma. Pero, vamos, oye, que si es para mejor, si todo el mundo va a vivir mejor, solo habrá que ver el nivel de vida de Irán o de India o de esos sitios que son los que están metidos ahí o de Brasil. Supongo que tendrán un nivel de vida espeluznante, ¿no? Porque todo el mundo los envidia ahora mismo. Son como un ejemplo a seguir. Habrá que tomarles de ejemplo, digo yo. No sé. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Vosotros cómo lo veis?